Te reto a tocar el botón y que digas es rojo el impostor y que el rojo sea usted 2.v Ah, ¿qué pasó? No, es rojo el impostor. ¿Qué pausó? No se salgan por favor. Ja 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 ja, what the fuck? ¿Por qué abandona? Carita volteada. WTS. Es el rojito. Nada. Ah, no sabía si era cierto, ¿no? Todo lo asustino. Sería el... Hola chicos y chicas de... Yo tenemos que ir con un nuevo video para el canal sobre Among Us. Este clásico juego de perder amigos. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hacer el reto en vez de perder amigos. Así que, este, vamos a empezar por los retos que nos dejaron en la publicación que dejé en mi comunidad. Que pueden ver, si ustedes se meten en comunidad pues pueden ver la publicación que coloqué. Pues ahí hay unos retos. Estos retos son los que voy a colocar en este video. Ok, empecemos por el primerito. Te reto a que lo grabes conmigo. Ok, no. Carita feliz. Que apretes el botón y digas que porque tienes el nombre en rojo. Eh. Viene el diablo y qué. Azul, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué tienes el nombre en rojo? Por gay. ¿Qué? XD. Ja 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 ja. Es una forma de diferenciarlos. Enamon. ¿A quién votan? Carita volteada. Al de nombre rojo. Vótenlo. Vótenlo, palomita. Son una ve... Que mates a alguien al frente de otra persona y que la culpes. Es el negro. ¿Qué dices? Fúneblo. Lo vi con mis propios ojos. Lo has matado delante mía, put. No. Claro. Ah. Completo un reto. No, para mi reto. Te reto a que toques el botón y digas. ¿Puedo jugar con ustedes? 2.V con signo de interrogación. Voy a matar a... Voy a matar a Orsi. Es el Ipsi. ¿Qué pasa? ¿Puedo jugar con ustedes? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Por qué mierda reportan rojo? Ja 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 ja. ¿Quieres ser funado? A funearlo. No puedo hacer nada. Negro tu SH. Dale guachines topos. No te voy a dejar hacer tareas negro. Ja 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 ja. El celeste es el impostor. Osa tú. Si es para eso sí pueden darle al botón. Yo sí te funo. Dale guachines. La traición Ipsi. Vamos a jugar cortas el asabo. No. Dale. Eres el negro. Ja 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 ja. Ja ja ja. Ah, y así estaba que quería hacer las tareas. Ja 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 ja. Ja 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 ja. ¿Qué digas en el chat el Pepe? Me la perseguí a la... Ja 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 ja. Ja ja ja. Ja ja ja. Ah, ¿y ahora qué? Ja ja ja. Ja ja ja. Ja ja ja. ¿Qué? Cumpleaños, pero se confundió en decir apretar el botón, ya que si estás en partida, al apretar el botón, no puedes cambiarte ropa XD. Oigan, ¿podrían ponerse el gorrito de cumpleaños? Es que hoy es mi cumple. Carita de gato con una lagrimita. Yo me llamo Davis XD. Listo. A nadie le importa a Maillo. Inicien. Y me puse el gorrito. Sí, saluden a YouTube. Inicien. Gracias. No puede ser, todos se lo colocaron. Y bueno chicos, espero que este video les haya gustado. Este, si fue el caso, pues les invito a suscribirse y activar la campanita. Y si te gustó el contenido, pues puedes dejar tu like también. Si quieres más videos así de retos, pues deja tus retos aquí en este video, pues está en los comentarios. Saludos a Itzy10 y saludos a CandyWogos que estuvo, bueno, que estuvieron conmigo pues aquí en el juego. Este, ahora vienen los saludos de los comentarios pasados que se los prometí. Así que, saludos a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!